¿Qué significa Madres Cabronas? Y logramos que esta ley se promulgue. Lo que todavía no logramos es que esta ley se reglamente y se implemente, que habla del cuidado integral de las personas con enfermedades poco frecuentes. Bueno, yo soy paciente y soy mamá de un paciente con una enfermedad poco frecuente. De hecho, nuestra patología, la de mi hijo y la mía, no hemos encontrado otro caso que tenga el mismo diagnóstico y que podamos compartir algún tratamiento o algo similar. Con mi hijo tenemos un déficit de interleuquina 17F que afecta el sistema inmunológico. Es una enfermedad autoinmune. ¿Es descapacitante? Sí, es discapacitante. No siempre es visible. Costó mucho llegar al diagnóstico. De hecho, fui diagnosticada 35 años tarde y me llegó con el cachetazo de la muerte de mi hija. Mi hija mayor en ese momento tenía 6 años. Hace una estomatitis herpética y en 3 días fallece. Y a partir de ahí, Gonzalo, que tenía un año, empieza a transcurrir este camino junto a la mamá de la odisea diagnóstica. Y conseguimos un nombre y un apellido. Pero nada más que eso. No nos sirve para nada solamente para decir que tenemos esta enfermedad porque somos algo así como conejitos de India. A partir de lo que va apareciendo de la patología nueva que se va sumando, el médico nos va medicando y va tratando esa patología en particular. Bueno, los síntomas de nuestra patología son muchas infecciones. Yo desde muy chiquita, desde que tenía 6 meses, hacía micosis. Micosis en piel, en boca, pasaba días sin comer. Después muchas bronquitis. Un día llegué al médico, al infectólogo, después de muchos años, y me descubrieron bronquiestasia. Las bases de mis pulmones están totalmente ocupadas. Los bronquios se dilatan, se hacen más grandes y reciben más cantidad de moco. Entonces esto produce las infecciones reiteradas. De hecho, soy oxígeno dependiente porque necesito prácticamente 16 horas al día. Dependo de ese oxígeno. Muchos hongos, hongo en piel, hongo en boca, hongo en estómago, esófago. Y mi hijo empezó con lo que era una estomatitis herpética, herpes en la boca. El herpes fue cambiando de lugar. Internaciones muchísimas, mi hijo. El herpes pasó al esófago, pasó al estómago, pasó a la piel. Se sumaron las bronquiestasia y en este momento se suma una vasculitis. La cual está diagnosticada como vasculitis, pero todavía no tenemos la certeza de por qué aparece.